al argentino le encanta, le encanta, y putear bien puteado, su propio país, sus instituciones, la presidenta, además te putean, eres muy lindo porque te hablan ya directamente de la loca, de la loca que no quiere dar el poder, ya uno entre líneas sencillas entiende, pero también te pintan a Macri, a mí no me tocó ninguno que me lo pintara de manera excelsa, ni mucho menos, de boludo para arriba, o sea, critican todo, entonces ahí tenés una cosa pintoresca, y claro, y qué pasa con Uruguay, que no me había pasado antes, porque ya hace tiempo que no viajaba, aparece enseguida el fenómeno Mujica, que es idolatría, y el hitazo que dos me lo mencionaron, esta vieja es peor que el tuerto, que fue un hitazo que pegó allá, todos pegan a Argentina, eso es locura, y te hablan de Mujica, de esto, de lo otro, bueno, en fin, muy pintoresco, uno tiene que entrar ya, cuando la charla se extiende, si el viaje largo, o habla con conocidos, eso, tiene que entrar a aún las cosas que uno admira, le gustan de su país, tratar de relativizar un poco y decir, mirá que no es tan fantástico, porque ellos tienen como una visión media, como que Uruguay para ellos es como el paraíso perdido, lo que Argentina fue o pudo haber sido y ya no era. Bueno, perdón, pero no solo le pasa a los argentinos, sabés que justo este fin de semana estaba leyendo un informe de The Guardian, el diario inglés, donde mire, le voy a leer el título nomás, donde Uruguay lidera el resto del mundo, lucha por seguirle el ritmo, asegura The Guardian en un elogioso artículo y tilda a Uruguay de un faro para el mundo. Qué notable. Claro, nos están agrandando. Es una ciudad de América. Sí, pero paren un poco, que nosotros estamos acá y tampoco, o sea. Tampoco es tanto, tampoco es tanta cosa. Bueno, ¿y qué está pasando estos días? Lo que vemos nosotros aquí en los medios, ninguna novedad, pero el gran tema estos días, hubo varios temas, ¿eh? A mí me dolió mucho una muerte que hubo, la del creador del alfajor, Jorgito. No me digas, yo comía Jorgito. ¿Se llamaba Jorgito? No, no. No, no. Un veterano de 85 años que logró esa fórmula de un alfajor muy rico a un muy buen precio. Claro. Y ahí la pegó. La clavó en el anglo. La clavó en el anglo. Y bueno, tenía los panitos de dulce de leche. También. Qué empalagosa, pero muy rico. Todo que ocuera. Esas son las cosas que te matan, ¿viste? Que secretamente, en silencio, uno envidia de la argentina. Porque comedores de alfajores, como los uruguayos, yo creo que estadísticamente no hay. Bueno, yo hice una encuesta en Twitter. Pero el alfajor argentino. Claro, a mí el alfajor argentino me provoca algo. Acá hay alfajores muy buenos. Sí. Pero, por ejemplo. Hay muy buenos acá. Pero, loco, en la Argentina hay tres, cuatro que son un golazo. Por ejemplo, yo te tiro mi top tres. Cachafás. Sí, claro. Jorgito. Habana. Es decir, Cachafás, según me han relatado, un quiosquero. Cachafás no puede más. Era uno de los de Havana que se llevó la fórmula. Un cachafás, realmente. Creo que le puso un poquito más de dulce de leche que de Havana. Y le tocó un poquito, le tocó un poquito. Pero era uno que laburaba. Sí, sí, sí. Se llevó la recién. Pero bueno, esos tres que nombramos son barbos. Y hay otros también. No, pará. Están los Terrabusios. Y riquísimos también. Pero acá llegaron. Acá existen. Terrabusios, muy bien. Muy bien. Sí, hay muchos. La golosina. Hay más lleno. La golosina en general. Yo te diría, incluso si queremos ampliar, mal que nos pese, la gastronomía en general, muchachos. Yo hay algo que destaco. Porque hay lugares que vas a comer una pizza. Mirá que acá hacemos, en algunos lugares hay gran pizza. Nosotros siempre charlamos. Vos, Diego, tenés un espacio incluso de eso, dedicado a eso. Uno no va a negar que acá hay delicias. Pero claro, cuando comparás pelo a pelo. Decía, a ver, la mejor pizza de acá contra la mejor de allá. Le voy a decir algo que no nos gusta oír, ni yo quiero decirlo. Bueno, el asado mejor hecho allá, el bife de chorizo, como lo cortan ellos. Y yo creo que nos ganan unos a 0. Yo sabés en que nos ganan unos a 0. No te digo goleada. ¿Sabés en qué creo que marchamos? Está parejo, pero no. ¿En la empanada? Ah, en la empanada marchamos. En el lugar más rasca. ¿La empanada industrial? Más rasca de Buenos Aires. En un kiosco para ellos y dame dos empanadas. Está buena. Es impresionante. Yo creo, ¿sabés de qué marchamos? Y marchamos en las minutas. Sí. Yo me acuerdo cuando fui a grabar, que estuvimos con un mes allá. El palacio de la mamá frita. Vos pedías una mianesa y no le erraba. La napolitana era... O sea, ahí tiene la costumbre de hacer una de terneras. Pero vos sabés que el asado me gusta más acá. No sé si será que justo dejo las parrilladas. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Yo he tenido... En todos lados es todo. Yo te digo una pizzería, por ejemplo. Yo fui a Los Inmortales, que es un clásico que ellos mismos ya lo ven como medio de otra época. Pero sigue siendo un golazo. Para mí es inalcanzable. Y tienen otra... Pero vas, las pizzerías de barrio, esta que está por todo lado, esta que se llama Uggis, por ejemplo. Bueno, Uggis... Es la infamia. O sea, no solo es fea la pizza. Yo creo que te agarrás un... ¿Sabes lo que pasa con Uggis? Hicieron culto de lo feo. Uggis es considerada la pizza... Eso de mala calidad, una cosa. Pero ellos te lo venden así. Es más, en las redes sociales, el community manager de Uggis Pizza, que es una cadena de pizzería, putea a los clientes. Le dice, vos, la verdad que fui a tal lugar, fui a Uggis de tal barrio y estaba sucio el baño. Bueno, andate a comer una pizza en la puta que te parás. Vos, te juro que se hizo famoso porque es una pizzería... Es deleznable, deleznable. Pero detestable, pero la gente lo agarró como un cliché de comerse la pizza. No, no, no lo puedo creer eso. Es eso. Salí de un baile y si vos vamos a Uggis a comer la pizza. Yo te voy a decir lo que me parece. Si vos me decís, mirá, aquel boliche, voy a tomar una, es impecable, limpio, no bueno una mosca, y el otro es mugriente, me voy a que de repente, sí, pero con la comida no se jode. Bueno, pero esto es loco... Claro, si la comida es fea, podés ir un día porque tiene ganas. Esto es loco, no. Porque aparte trasciende el sabor, ya va la salud el juego. El tipo, en los noventa los locos se hicieron famosos porque era una pizza, un peso. Y era la popular. Vos no tenías un mango, te comías una pizza nube. Ya está, era ese el... Pero abrieron locales por todos lados todavía. Y se hizo una cadena prácticamente nacional. Hay otro, Kentuki, que es una infamia. La de Poli. Hay, 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 sí, que hacen pizza, pizzería y hacen... Pero hay cosas que son de novela, la verdad que es impresionante. Pero bueno, les decía entonces, murió el creador de Jorgito. Todas esas noticias. Pero ¿cuál es la noticia? La que sabemos y la que venimos hablando aquí en los medios. Que es esta cuestión de que se están... Son esas cosas que uno se solaza. Porque como dijo el filósofo Wittgenstein una vez. O sea, la desgracia ajena es un buen paraguas para pasar una tormenta, pero no una buena casa que habitar. Pero es un paraguas que uno de vez en cuando abre, y yo lo voy a abrir en este momento. Para solazarme nuestro espíritu republicano. Sí, señor. Viendo cómo se están peleando la presidenta en ejercicio y el presidente que asume ahora el 10, por dónde y cómo, pero sobre todo dónde, se hace el traspaso de la banda presidencial y el bastón de mando que ellos tienen. Realmente, además de infantil, es bastante penoso. Si me permitís, yo te voy a leer algo que dijo la presidenta con respecto a esto mismo. Como dice, está entrecomillado, dice, al finalizar el acto, que tenía en Kilmer la presidenta, un colaborador me informa que el presidente electo Macri me había enviado un SMS diciendo que quería hablar conmigo. Al llegar a Olivos, porque era imposible contestarle en medio de toda esa gente, lo llamé. Me pasan el celular y Macri empezó con un elevado tono de voz a exigirme que debía entregarle el bastón y banda presidenciales en la Casa Rosada porque era su ceremonia. Y que si no lo hacía como él decía, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le iba a entregar los atributos porque ya habían consultado. Después de que pasó esto, que supuestamente Macri le gritó a Cristina por teléfono, Cristina se sintió herida, tuvo que ir al hospital, se vino, se descompensó un poco y empezó a escribir tweets. Un total de 80 tweets relatando todo lo que había pasado ese día y acusando a Macri de violencia de género, diciendo que le había gritado porque era mujer. Imagínate cómo están las redes con esto, de los dos lados. Pero bueno, la verdad no se supo bien si pasó lo que dice Cristina, Macri no salió a decir nada todavía, pero supuestamente Macri la insultó por teléfono porque era mujer. Sí, yo, sin saber esto, ahí le daba la derecha a Macri en el sentido de decir, bueno, si yo fuera Cristina, ¿qué haría? ¿Dónde crees? Estela Doya está, es un tema que está de gentileza me parece. Ahora, si el tono es de una exigencia así, ya te da como para calentarte, ¿no? Es como cuando viene y te piden, vos, perdóname que te moleste, no podrás prestar 5 minutos el coso este. Es una otra cosa que te diga, vos, préstame esto. Sí, 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 que te vayan a depresar. La forma también da para reaccionar. Igual me parece que Cristina está a mí, ¿no? Sí. Y él debe estar acostumbrado a pasar por el resto del mundo, el loco de plata toda la vida. Sí, sí, sí. Y el argumento de Cristina tampoco me pareció demasiado acertado de punto de vista de la construcción de algo que Cristina ha hecho mucho y muy bien en muchas ocasiones, que es la cuestión de la equidad de género, ¿no? Porque ella apela, no apela al trato entre personas, porque ella le dijo, nosotros, recordá que además las investiduras que tenemos, también tú sos un hombre y yo una mujer y no me podés hablar así. No, podría haberle dicho, somos dos personas, además, no me podés hablar así. Pero ya eso, exigir la cortesía del viejo modo antiguo, del sexo débil, digamos, no me parece lo más acertado políticamente para los intereses de ella. Y después, la otra cosa, es que, claro, va a salir de noticias por todos lados. ¿Tú veis qué pasa? Los asesores de Cristina, escribanos por medio, alegan que la fecha exacta de acuerdo a la Constitución, es decir, el momento en que termina la presidencia de Cristina, es a las 24 horas del día 10. Sí. Y los asesores de Macri salieron a decir ahora, hoy, de mañana, que en realidad termina a las 0 horas del día 10. ¿Se entiende la diferencia? Son 24 horas de diferencia. Si termina al final de ese día, o al inicio, es la discusión que tienen. Entonces, claro, eso también marca quién está siendo el presidente y, por ende, se quiere teniendo el poder ese día. Pero aparte, 24 horas de diferencia en Argentina. No hacen nada. ¿Cómo no? En Argentina hay 4 presidentes en un día. Sí, en una semana. Dejar 24 horas ahí en la nebulosa es un peligro. Bueno, los mandatarios que tienen, los cuerpos diplomáticos que hay en Argentina, les pasó que el gobierno actual, o sea, Cristina, mandó 200 invitaciones para la Casa Rosado. Claro. A su vez, el gobierno entrante de Macri mandó más de 400 invitaciones para el Congreso. Al revés. Cristina es la que quiere en el Congreso y Macri en la Casa Rosado. Entonces, claro, a la misma embajada llegaron dos invitaciones distintas para el mismo día, a la misma hora, el lugar es distinto. O sea, ¿a dónde van? Eso incluye a los jefes de Estado que van. Incluye a los jefes de Estado. Entre ellos está Barrebac. Van a estar al alpista a ver para dónde arrancan. Bueno, dicen que seguramente Cristina no vaya a ninguna de las dos. Que ella va a estar en la asociación de mando de su cuñada en Santa Cruz. Ella lo que está diciendo es que ella quiere que sea antes, temprano. Alega eso porque dice, ya tengo comprado los boletos en Aerolíneas, como una ciudadana más. Para llegar a las 20 horas que asume mi cuñada en Santa Cruz. Y ella ya lo pospuso hasta las 20 para esperarme a mí. Yo no la puedo hacer. Ella antes lo planteaba como un problema familiar de agenda familiar. ¿De agenda familiar? ¿Sabés? ¿No puedo dejar a los chiquitines? ¿No puedo dejar a los chiquitines? ¡Qué delicante! No puedo dejar a los chiquitines sola. ¿No puedo dejar a los chiquitines? Es increíble, increíble. Bueno, otra diferencia, Cristina, de la Rúa, Mene. Entonces, viste que cuando un presidente deja de ser presidente, igual queda con una seguridad. Que más o menos rondan las 30 efectivos. Con esos 30 efectivos lo que hacen es cubrir todos los turnos. Laburarán 3 o 4 por turno. Y además, 2 o 3 autos oficiales, digamos, como patrulleros. Cristina pidió 100. 100 efectivos. Para que la cuiden a partir del día de que deja de ser presidente. Cosa rara. No, pero pará. Esto recién empieza. Ya esto es un... Esto va a ser... Bueno, y contale lo que pasó con el loco que hace. Bueno, claro. Bueno, exacto. A eso iba. ¿Qué puede pasar si Cristina no se pone de acuerdo con Macri en el sentido de, bueno, ¿a qué hora y dónde se hace ese traspaso simbólico? Pero traspaso al fin de la banda presidencial y del bastón de mando. Lo que pasaría, según dicen algunos asesores de Macri, es, no pasa nada, no nos lo da Cristina, sino la figura del sistema de justicia, digamos. Como la Suprema Corte de Justicia, alguien de la Suprema Corte le daría el bastón. Un papelón igual, ¿no? Un papelón y penoso, ¿no? Que no se puedan pasar de uno a otro. O sea, habla muy mal, yo creo que Argentina en definitiva es ese problema. Pero, ¿quién salió ahora? Un señor que se llama Pallarols o Palarols, si fuera catalán, no sé el origen de su apellido. Y titula La Nación hace un ratito que subieron esta noticia. Dice, si no hay acuerdo por el traspaso, le voy a dejar el bastón a la Virgen de Luján. ¿Quién es este señor? El orfebre, que desde 1983 hace los bastones de mando para los presidentes. Es decir, este señor, que es el que confecciona físicamente este bastón, es como diciendo, bueno, si no se arregla, yo se lo dejo a la Virgen de Luján, que es lo más parecido que tienen a una república o a un estado de los argentinos, ¿no? La Virgen, y ahí se lo deja y que se arregle. Yo te digo que esto recién empieza porque ahora cuando empiecen a entrar a los ministerios, a las cosas, va a haber dos mil millones de millones. Bueno, miren, creo que esta frase que está acá pinta de cuerpo entero todo esto que está pasando. Los macristas se niegan a ser emboscados, por eso no lo quieren hacer en el Congreso. Y explico por qué. No quieren que la ceremonia se desarrolle en un recinto cerrado con mayoría de kirchneristas y tribunas pobladas de agrupación juvenil La Cámpora, teniendo miedo a represalias y a una emboscada. O sea, ya se están pensando en eso el día del cambio de vida. Porque eso está bien comentarlo, Diego, porque era lo otro que quería comentar, que menocomentó un taxista, ¿no? Insisto, o sea, todo puede ser... Es verdad. Pero que el tipo de traconesía es, claro, que fue lo que a mí me empezó a cerrar, porque digo, ¿por qué tanto que no pongo por el lugar, no? Me avivo, me avivo. Bueno, lo que pasa es que Cristina tiene montado toda una parafernalia, sobre todo de La Cámpora, ¿no? Pero de militantes, la mayoría de ellos o el núcleo duro de ellos pagos, por supuesto, que básicamente van a abuchear a Macri y a despedir a Cristina como una gran fenómeno. Lo cual creo que tampoco realmente... A ver, no es nuevo. Ella hace años que confunde los actos de gobierno con actos políticos. ¿No son más kirchneristas en el Parlamento? En el Parlamento hay más, claro. Arrancás en un lugar que son más de los otros. Exactamente, marcás el territorio, estás en un territorio donde... Exactamente. Y no está mal la explicación que dicen los de Macri. Sí, pero tenés miedo a una emboscada. No, no, a la emboscada no. Pero vos has visto alguna sesión importante de lo que son los de La Cámpora. Ah, cantan, lloran, son como si fueran pares y sufren, con todo respeto a pares y sufren. Puede pasar cualquier cosa. ¿Ustedes se acuerdan cuando sumió Kirchner la primera vez? ¿Vos te acordás cuando fue a votar el vicepresidente? Que se pegó en la cabeza. Cobos. Cobos. Cuando fue a votar por la famosa ley del agro. Sí, la 128. Estaba La Cámpora, el quilombo que se armó cuando votó el loco en contra de Cristina. Sí, sí, sí. Macri decía, por parada. No quiero nada de eso. No me gustaría pasar ese momento. Igual, de todas maneras, están como montando... Abancar la presidencia con algo así, una imagen tan negativa, ¿no? Totalmente. Le están montando un procedimiento de seguridad que, bueno, supuestamente dicen que va a impedir que se crucen filas, columnas, como le dicen ellos, de gente opositora con gente oficialista. Bueno, pero está. Nunca sé. Es argentina. Muy bien, señores. Bueno, así que por ahí andan las cosas. ¿Y usted cómo ha pasado? Piñe, que sigue llamada a su hijo. Yo bien, solamente una crítica, que la vengo trasladando. No creo que se me malinterprete. ¿El tránsito, Jorge? Sí. Otra vez. No quiero... A ver. La verdad, ya son problemas insignificantes, pero con el paso de los años a uno lo hacen poner maestro. ¿Qué pasó? Si la San Felipe y Santiago arranca a las 7 de la tarde, ¿por qué se corta toda la rambla desde las 2 de la tarde? Para aprobar. ¿Para aprobar qué? No sé. Yo no estoy diciendo que no corran, pero es necesario eliminar la rambla durante todo un sábado, porque aparte, como está esta parte donde se corrió la San Felipe y Santiago, no hay muchas paralelas que puedan sustituirla. O sea, vos tenés acá. Tenés que irte hasta Rivera. Rivera o en Italia. Sí. Y hay que agarrar de improvisto la rambla, porque la verdad, por más que lo hayan informado o comunicado, yo ni me acordaba que era la San Felipe y Santiago, y como yo no sabés lo que era, en algunas partes era intransitable el tema. Yo el sábado, no, por suerte no salí. El domingo sí, bueno, el domingo pasaron una cantidad de cosas. A mí me tocó trabajar, pero bueno, se definía en campeonato uruguayo. Y campeonato uruguayo, bueno. Saluda a los peñarolenses. Saluda al pueblo peñarolense. Que me los tuve la suerte. Yo no sabía que había caravana de Peñarol para ir hacia el estadio. Innecesarios los aplausos. ¿Y qué pasa? Yo justo tenía que ir a trabajar a las 3 menos cuarto, por ahí salía de mi casa, en propio hacia Avenida Italia. Tomo Avenida Italia hacia el este, por suerte, porque para el capa, el centro, venía una caravana que en mi vida yo había visto algo así. Porque me llamó la atención, primero, podía haber llegado a una catástrofe, y esto capaz que me sale el viejo, y ya, jafetejar. Pero bueno, era la de llegada al estadio. Tres ómnibus de Coet, lo voy a nombrar porque eran, sé que serían contratados o algo de eso. ¿Viste cuando muestran los trenes en la India, que va toda la gente arriba del techo? Sí, sí, sí. Bueno, tres ómnibus cargados de gente adentro y cargados de gente arriba del techo. Una cantidad increíble de motos y mucho camión con gente que se desparramaba. O sea, yo no sé, ahora me dicen, ah, porque son de Peñarol lo decís. Pero se podía haber lastimado gente. O sea, realmente era una escena muy pintoresca, porque era como los vikingos que venían. Pero claro, en unas condiciones muy precarias. O sea, se caía uno. Aparte no venían a paso de hombre, venían en caravana. O sea, caía uno y estaba picando todavía por la avenida Italia. Así que bueno, la próxima va con un poco más cuidado. Si es que hay próximas. Bueno, bárbaro. Los hinchas vinieron siempre solazados con este programa donde están tan bien representados. El Fede, ¿no? Pero, como hinchas defensor, la verdad que los felicito. Salió Peñarol, salió campeón. Porque aparte, vamos a decir algo. La verdad, con los regalitos que había tenido Nacional, Peñarol también tuvo alguno en este campeonato. Pero los penales para Nacional, ya había... Sí, sí, sí. Es como poner ahora. ¿Y qué tiene que ver Nacional con eso? No, no, porque la gente... Siempre el juez lo cobra. ¿Problema del juez? Hubiera sido más injusto que no salió campeón Nacional. No, totalmente. ¿Sabés a quién le voy a mandar un beso grande? A los de Cerro. No, la gente de Cerro estuvo bien, jugó a todas las canchas. No, personalmente de Cerro estuvo a tres puntos. Seguramente hoy en el Deporado le está hablando de Dorra Acevedo, un técnico de gran campaña. Sí, 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 perfecto. Al señor Pablo Javier Bengochea le quiero mandar un abrazo grande. ¿Y motiva? Porque... ¿O te atendió o me atendió? No, nos pudimos comunicar con él, muy amablemente. Dijo algo que para mí está bueno, porque es un tipo que no ha sido resentido. Lo han criticado muchísimo a Bengochea, la misma hinchada de Medanal. Dijo, mira, hoy no voy a hablar con nadie, porque hoy es el día para estar con la gente que iba a estar si ayer perdía. Entonces hoy me estoy tranquilo, a partir de mañana empezamos a hablar. Bien, bien metido. Un crack Bengochea, la verdad. Si algo tiene, aparte de esa experiencia en el fútbol, Bengochea, ¿no? Como jugador y ahora como tengo. Muy bien, fenómeno. Bueno, ¿cómo lo han criticado? Esto es para de por gol, de repente, pero estoy pensando en Bengochea, que ahora saca el campeonato peor. En su breve lapso, como tengo, en su breve historia. Y aparte ganó los dos campeonatos cuartos. Pero digo, en Perú, muy criticado, ¿viste? Y acá también. La prensa peruana me parece que es bravísimo. Le da cualquier... Me parece. Siendo extranjero capaz que te da... Me parece que, claro, se la cobraron. No, y quiero decir otra cosa. En realidad le iba a decir, pero me olvidé, así que dale nomás. No, yo le quería decir que, bueno, mes de despedidas, diciembre, compañero de trabajo, vos con la gente de la agencia, con los clientes. Exacto, ¿cómo no? Jorge, vos con la guitarra. ¿Ya hicieron despedida de la guitarrita? No, no, no. Bueno, despedida de la guitarrita, bueno. Se dieron las despedidas y con las despedidas quedás destruido de tanto modo. Pero ¿saben qué? Tengo una solución. Dame una solución. Va, por favor. Después, hay que pensar que quedan las fiestas y enseguida las vacaciones. ¿Y sabés cómo hago yo para estar como nuevo? ¿Cómo? Epamida, papá. Tomo epamida después de cada comida y quedo pronto para la que viene. Es el digestivo rápido y eficaz y más en estas fechas. Claro, porque son fechas de mucho consumo de todo. Sí, sí, sí. Yo ya estoy metiendo en los últimos años una concurrencia, las fiestas que estoy invitado que baja del 25%. Totalmente. Yo estuve en mi última despedida el viernes. Y estamos a... No, 6, 5, 6, 100. Sí, 7. Lo que pasa es que también ahora todas las despedidas se amontonan antes del 20. Porque del 24 al 31 como que ya fue. Sí, sí. Muy física ya una al 27, al 28. Claro, sí, sí, sí. ¿Y sabés quiénes están marcando las despedidas? Los salones, los clubes de pesca, los cosas. Que se van adelantando a... En noviembre. A partir del 15 de noviembre arrancan las pedidas de fin de año. Los salones, yo ya he tenido 20. Tuvo un evento a principios de noviembre que era una despedida de fin de año. Que yo creo que si las es... Es medio loco que sea temprano, ¿no? Pero si lo haces a mediados de noviembre, tenés más chance que te vaya la gente. Porque sos de las primeras, ¿viste? Sí. No entró ya en diciembre. No coincide con otras fechas. Claro. Con otras fechas de otros eventos. De otros eventos. Ustedes qué dicen, ¿cuál es un buen promedio para ir de fiesta? Yo, lamentablemente, he faltado muchas. ¿Vos sin cantidad de fiesta? Sí. Si tenés muchos laburos, elegir una de laburo. Yo creo que las de laburo, con los que vos estás... Esa hay que ir. Y tenés que ir. La de los amigos, hay que ir. La de los amigos. Yo en mi caso no fui a la de la radio, ¿no? Así que bueno. Ahí fallé. Te esperamos. O sea, hay que ir, ¿viste? Hay que ir regulando. Yo no fui a la de Canal, por ejemplo. Si un grupo de amigos, de amigos, ¿no? No amigos de trabajo, amigos de toda la vida. Sí. Yo creo que a esa hay que ir. A esa hay que ir. Esa la tuve el día. Esa es casi como... Después viene la familia, que son las fiestas, por lo menos. Claro. Y después, bueno, sí. Pero promedio, ¿cuántas? Yo creo que hay que tratar de ir... Olvidémonos, concretamente, de Navidad y... Sí, chau, sacando 24 y 31. Sacando 24 y 31. Y yo diría dos. Dos o tres. Dos o tres, Jorge, está bien. No más. Tenés que ir. Tenés que ir. Me parece que el límite para abajo es cinco. ¿Sabes qué pasa? Pero, Jorge, a vos te invitan mucho, me parece. Yo si voy a cinco, voy a todas las que me invitan. No, es que depende del tipo de despedida. Por ejemplo, yo la que tuve el viernes fue íntima. Era un asadito, en la casa de uno, sin ningún tipo de formalidad alguna. No, no, para mí esa cuenta como despedida de las cinco. Esa chiquita. Esa chiquita. Claro, yo qué sé, con un amigo. Vamos a juntarnos todos antes de fin de año, como un asado, como despedida del año. Cuenta como una de las despedidas. Las despedidas que yo cuento no necesariamente son organizadas por una empresa, por algo. Exacto. Estoy hablando de una con mis amigos, la de los trabajos, la del club de pesca que vas todo el año, por ejemplo. La de la otra ya tiene cinco. Claro, sí, sí. Cuenta como despedida si me junto, por ejemplo, nos juntamos en un bar. Cuenta como una despedida eso. Hay un grupo que tiene... Tienen que ser más de cinco o seis personas. Y tienen que tener una cosa en común. Son mis amigos de... En la facultad. En la facultad. Que fuimos juntos a tal lado. Que juegan al fútbol cinco conmigo. Tienen que tener una sentida como... Si no, te juntaste con cuatro amigos en un bar. No es una despedida. No es una despedida. La despedida tiene que tener un algo en común entre todos. Tiene que ser gente con la que tenés algo en común, como ocurre con la familia, en la fiesta propiamente hecha. Tenés algo en común que te une y no es precisamente la fiesta o la salida. Bien. Eso es algo excepcional. Que se hacen otras cosas para verse desde otro lugar. Porque tengo una de esas también. No sabía si contarla como despedida. Porque no es en una casa, no es en un club. No, cuenta como... Es en un bardo donde va a haber más gente. Yo lo que te digo es cuenta como despedida cualquier tipo de reunión con más de cuatro o cinco personas que tengan en común y que sea... Bueno, nos despedimos hasta el año que viene. Yo qué sé. La barra con la que jugás al fútbol cinco. Vamos a hacer un asado de despedida. Aunque sean diez. Bueno, son muy diferentes. Porque me tocó el otro día trabajar en una despedida de fin de año, el jueves. Que nunca había estado en un lugar así. El lugar muy lindo, la criolla Elías Regules. Perdón, disculpame porque te quiero decir una cosa. Porque el otro día viniste diciendo regalar un auto, no sé cuánto. Esa. El otro día fue en la... Ahí en, no sé si es una chacra, como se dice, Elías Regules. Sí, la misma que fui yo. Y la gente de Creditel, como siempre, liderando en todo, regaló dos autos también para los empleados. Bueno, empatamos ahí. ¿Quién cantó? ¿Quién fue? No, no, voy a traer detrás. ¿Cuál fue yo, Jorge? El resorte de la vida privada de Creditel. Lo que pasó dentro de la fiesta de Creditel, que es dentro de la fiesta de Creditel. Esta gente, tuve la suerte de ella, creo que a vos te ha pasado capaz que... Y le mando un abrazo a todos los empleados de todas las sucursales de todo el país. No seas loro. Que mandaban saludos y demás. Pasó que cuando hay un sorteo, capaz que ahí en Creditel pasó lo mismo. ¿Sacaste algo en el sorteo o no estabas involucrado? No participaba. Acá había dos autos cero kilómetros. Ya tuve una santa. Te voy a decir. Dos autos cero kilómetros. Sortearían estas fiestas fin de año de una empresa. Que corría el riesgo de que cuando apareciera el nombre del ganador, fuera un gerente o fuera un mando medio, generando la antipatía del resto de la gente. Porque si mirá a este loco que gana mucho más que yo, justo se gana el auto. Pero pará, una pregunta. ¿Hasta qué puesto pueden ganar? Yo creo que está encargado. Estamos hablando de una empresa de cuántas personas. Mucha gente. Había más de 1.300 personas. Había más de 1.300 personas. Yo creo que un gerente debería no participar en los sorteos de fin de año. El mismo decir, no, miren, sáquenme por las dudas y llevo a ganar. Y vos sabés que la suerte ganó un cadete y una cajera. Un auto para cada uno. Lo que saltaba ese cadete, vos notas. Daba vuelta carnero en el aire. Y después regalaron un viaje muy lindo también, que la ganó una empleada también. Una gurisa de atención al público, así. Y las motos la ganaron delivery. Sorteaban motos entre los delivery, una moto nueva. No, para mí puede ganar cualquier empleado, incluidos gerentes, asesores de alto sueldo. Pero te saca el auto gerente y hay todo. Para mí está bien. Hay todo. Perdón que me meta, pero me parece horrible. No la puede ganar un dueño. Pero sí un gerente, ¿cómo no? Me parece, perdón que corte, pero me parece horrible que se sortee algo para trabajar. Porque esa moto la voy a usar para trabajar. No, güey, pero deja de usar la de la de él. Y está bien. La moto, sí, claro. Sortearon de todo. Ahí es la moto, está bien. Cada vez que se ganó la moto. Claro. Es moto nueva. No, no está mal, porque en realidad suma una moto. Es como cuando le regalás a tu madre un lavarropa. Claro, el día de la madre un lavarropa. ¿Cómo identifican a la madre con el lavarropa? No, es Fede. O sea, el padre no lava la ropa. Misógina. Totalmente misógina. Vos, si una chiquina sale con muchos hombres, es una torranta. Sí. Si un hombre sale con muchos hombres, qué vivo qué, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vamos a cambiar esa cabecita. Yo creo eso. La que fue fuerte es una que contó Fabregat, que estuvimos otra vez en una despedida, y lo contó, y lo debe haber contado en estos micrófonos, que una vez le pasó, organizando una, que de repente empieza a salir, empiezan a salir los papelitos del sorteo, y sube un gerente, alguien de un cargo importante, parece que bastante animado por algunas copas, y si pasa, y empezó, y parece que habían detectado que había tres o cuatro empleados que habían puesto en vez de uno, varios, varios papelitos. Y entonces, y los empezó a quemar, en vivo, a decir los nombres y a reclamarle a todo el público concurrente, que eran sus compañeros, que los aguchearan. Y así que estaban eliminados fulano, mengano, sultana, yo qué sé. Igual mal los compañeros. Dice que fue un momento que la fiesta, de ahí es más, no la levantó nadie. Los compañeros mal, porque estaban garroneando a los otros compañeros. No, no, estaban mal, estuvieron mal, pero qué momento... La forma, claro. Yo creo que la fiesta de Fidelio... Porque podría haber hecho esto, podría haber eliminado eso, y haber ido a esas mesas a decirle, muchachos, hicieron esto, miren que ustedes no corren, ¿no? La fiesta de Fidelio de Laguna creo que es el momento en que algunos mandos medios logran la empatía o la apatía de sus subordinados, digamos. En este caso, por ejemplo, se discutió el menú, que no es algo menor, sobre todo cuando hay muchísima gente. Y yo creo que le clavó en el ángulo el que decidió el menú este. Obviamente, si había algún vegetariano o algo, lamentablemente lo habrá pasado muy mal en la fiesta. Pero el menú era... De entrada, se evitó todo el tema canapé, saladito, preguntar, ¿qué viste esa bandeja? No, era... ¿Qué es esto? Pizza, pancho, chivito y hamburguesa. Eso como una entrada. Vos ibas y estaciones donde vos te armabas, pizza, pancho. ¿De acuerdo, güey? ¿Después qué más? ¿Chivito y hamburguesa de entrada? ¿Después qué comés? Eran, viste, los chivitos... Los chiquitos. Y los chiquitines, ¿no? O sea, te podías comer a la carrera, tres. Y después, parrilla completa. Braseritos, tácate, con parrilla completa. Los choricitos esos chiquititos. El uruguayo 100% ese menú, está bien. La gente... Lo que no había era whisky. Decidieron no whisky. Ah, ¿por qué? Había vino, ferné, cerveza y tragos. ¿Y whisky, no? No. El whisky es clásico en la fiesta. Pero el whisky es peligroso. Perdón, y quiero, quiero... El whisky, si andás con C, ¿eh? Y la cerveza también. Pero cuántas cervezas tenés que tomar. Yo tomo todo a la misma velocidad. ¿Entendés? Claro, yo por eso tomo cerveza. Ese es mi error, claro. Claro, claro. Una cosa a tomarte, dos litros de cerveza, otra cosa. Dos litros de whisky. Que así enternadito. Enfermito, enfermito. Claro, pues yo tengo el problema. A mí, el whisky no me gusta. Entonces, cuando no hay cerveza, tomo con refresco cola. Claro. Y te la tomás como si fuera refresco cola. Claro, eso es traicionero también. Es traicionero. Pérdidas de conocimiento. Sí, sí, sí. Nunca demás. Sí, pero no, quería decir una cosa, ya que estamos hablando de la fiesta y de las empresas. Hoy, por primera vez, y pido este aplauso para la emisora Ozone FM, tenemos nuestras canastas familias. Sí, sí, sí. No, canasta navidea. De fin de año, canasta navidea. Canasta navidea. Hoy llegamos y estaban Nilsa y Marisa y Juancito. Hay muchachos, esto para ustedes. Correnzando. Una bolsa naranja y otra verde. Y otra verde. Alegre, alegre. Alegria, alegre. Acompañando el tiempo festivo de diciembre. Hay vinitos y cositos y popitos. Y yo no vi que había, pero levanté y ya el peso me hizo. Clan, 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 clan de botellas que se pegaban. Bueno, ya que Jorge no se acordó, me toca a mí decirle un feliz cumpleaños a Canal 10, también, hoy 59 años. No, iba a ser un homenaje especial. No, no te habías acordado. 59 años de El Canal Uruguayo. El decano. Lamentablemente no te habías acordado, me acordé yo, eh. El decano, el decano. Diego González, me acordé. 59. 59, mi nombre. 59, ah, sí. Qué lindo, eh. No pasa nada, aplauso, no nada. Dos partes de esa historia ya, eh. Totalmente. Tengo un cuadrito ahí, la testigo. Cada vez está más cerca de la puerta del cuadrito. No, no, no veo, pero yo lo veo, sigue estando. Se está. Se está. Se está.